Bueno, creo que el partido estuvo muy bonito al inicio, es un equipo muy bueno, tiene jugadoras muy habilidosas, igual nosotros al inicio nos costó bastante, pero este equipo siempre se ha caracterizado por actitud, por entrega y nunca damos una hora por perdida. Esta medalla significa mucho, tal vez no es la de oro que todos los equipos que vienen aquí a participar la quieren, pero es una medalla y nos vamos muy contentos, perdimos contra México, pero sabemos que el fútbol da revanches y esperamos encontrarnos pronto. ¿Y ese gol para usted qué significó? Bueno, tal vez no es un gol tan vistoso como cualquier jugador quiera, pero aquí significa mucho, lo personal significa una medalla para el grupo, para la familia, para un país, ¿verdad? En ese momento yo me quedé asustada porque no sabía si había sido gol o no, pero al fin del cabo lo importante es que entró, sea como sea entró y lo mejor es quien nos da la medalla, ¿verdad? Y eso es lo más importante. ¿Qué tal te ayudas en torno al grupo? Por todo lo que viene, en 2015, son cosas muy buenas. No, verdad, eso es una buena preparación para el grupo porque venimos con una buena rutina, venimos con partidos seguidos, con buena actitud y creo que son buenos fogueos, ¿verdad? Esperamos que la federación nos dé más fogueos, que queremos ir con todo el mundial, que ahorita es lo que tenemos en mente, ¿verdad? Para hacer un buen papel y seguir como lo vamos haciendo hasta ahora. ¿Tenía en mente anotar hoy, o sea, su deseo también de aportarlo al grupo? Soy delantera y siempre quiero anotar, pero lastimosamente en los partidos anteriores no la pude concretar y siempre trabajo para Dios, ¿verdad? Para el grupo y sea como sea, si no la meto, mientras que la meto a otra compañera, siempre voy a ser feliz y hoy me tocó a mí darle el triunfo al equipo, como le digo, a mi familia, porque aparte de tener mi familia, esta es mi segunda familia y muy feliz, agradecida con Dios primero.